Todo el mundo puede desarrollar la mentalidad de un ganador. Para ello debes de desarrollar confianza y fe en ti mismo, sabiendo una realidad en la vida que es, que peor que fracasar es no haberlo intentado. Tu disciplina, tu concentración, las repeticiones necesarias, tu dedicación y tu sacrificio, junto al entrenamiento, al fin obrarán milagros. Todo ello te irá generando los hábitos de conducta y sobre todo mentales que incluso te permitirán superar derrotas y aprender de ellas, aplicando la conocida frase de no quiero tener que arrepentirme de no haberlo intentado al máximo. No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. Este pensamiento es el de un ganador, el de un campeón. Bienvenidos, soy José Manuel García Lomas y Alan Perkins. Todo el mundo puede ser un ganador. Para ello basta que te lo propongas y que esté dispuesto a desarrollar todos los esfuerzos y sacrificios necesarios para conseguirlo. Desde siempre, desde mi niñez, tuve la tendencia a la mentalidad de la búsqueda de la perfección. Quizás por ello, siendo aún muy joven, Vienes tiene un reportaje sobre la gimnasia olímpica, donde aparecía un gimnasta embutido en un pantalón largo y camiseta blancos, ajustados a su cuerpo, que desarrollaba un ejercicio en barras paralelas como campeón del mundo en esa especialidad. Inmediatamente se me despertó el deseo de yo ser como él, un campeón de gimnasia olímpica. Y en la primera oportunidad me apunté con mi mejor amigo y primo mío a un gimnasio donde comenzamos la práctica de la gimnasia en sus seis aparatos y modalidades como son 1 barra fija, 2 barras paralelas, 3 caballos con arcos, 4 ejercicios en anillas, 5 saltos de potro, 6 ejercicios de acrobacia en el suelo. En definitiva, las seis modalidades olímpicas. Desde entonces comencé a practicar la gimnasia olímpica por más de ocho años con todos los sacrificios y esfuerzos necesarios para alcanzar la alta competición. El desarrollo de mi voluntad, la disciplina, el sacrificio de horas de trabajo intenso, la superación del miedo a golpes y caídas y lesiones que podían provocar la ejecución de los ejercicios acrobáticos, a conseguir que las manos desarrollasen callos, durezas para soportar el frote de las manos con los aparatos, junto a la perseverancia, produjeron la recompensa. Recompensa expresada en salud y en los frutos de llegar a ser campeón de España en la especialidad de potro con arcos y cinco años consecutivos con mi equipo de gimnastas, conseguir ser campeones de España por equipos, dejando entre ellos con ese título al Real Madrid. Aquí merece ser citado el valor de la recompensa aplazada versus la recompensa inmediata. Es decir, la realización de acciones en busca de la satisfacción inmediata suele tener menos calado que las decisiones o acciones de recompensa aplazada. Si tú tienes la mentalidad ganadora de llegar a ser un campeón, busca la recompensa aplazada y no la recompensa inmediata. El cambio en nuestra mentalidad en empezar a ver las acciones según su tipología de recompensa nos acerca al éxito en aquello que nos propongamos. Así lo hice y el tiempo me ha dado la razón. Valieron la pena todos aquellos sacrificios de mi época de gimnasta no sólo por los títulos conseguidos, sino por la salud y mi mentalidad ganadora que me ha acompañado a lo largo de mi vida hasta la madurez en la que me encuentro. Desde otro punto de vista y que nos puede ser de ayuda en nuestra vida como estudiantes o en nuestra vida laboral como profesionales debemos de tener en cuenta lo siguiente. El entrenamiento y las repeticiones producen milagros. La ley del entrenamiento y las repeticiones. Se han desarrollado muchos estudios para destacar la importancia que el número de repeticiones sobre un tema y la disciplina tiene para el rendimiento y la mejora de los resultados. Cualquier habilidad que se quiera adquirir, cualesquiera que sea, requiere de un constante entrenamiento. Y lo que es más importante es que aparentemente las repeticiones que se desarrollan inmediatamente después del aprendizaje producen un considerable aumento en el nivel de habilidad adquirida y que gradualmente el efecto va disminuyendo con los sucesivos intervalos. Nada se adquiere, nada se perfecciona sin entrenamiento. Esto es fundamental si queremos realmente adquirir una mentalidad ganadora. Me da la sensación, casi podría asegurar que esto es común en todos los campeones en cualquier disciplina, sin un entrenamiento y una aplicación de repeticiones constante, el éxito nos reullirá. Cuando veas a gente que tiene éxito tal vez te preguntes ¿Por qué ellos sí y tú no? Que tienen estos afamados deportistas como Messi, Cristiano, Ronaldo o Rafael Nadal que tú no tengas todavía. Y digo todavía porque siempre cabe la posibilidad de adquirir nuevos conocimientos y habilidades para mejorarnos como individuos y ayudar a los demás que nos rodean. No dudes que se necesita algo bastante más que un gran talento para llegar al nivel de estos deportistas de élite. Nuestra predisposición en mejorarnos a nosotros mismos en todos los aspectos de nuestra vida es así como se consigue la mentalidad de un ganador. Lograr el éxito en cualquier disciplina profesional requiere los siguientes ineludibles componentes. Disciplina, autocontrol, persistencia y fuerza de voluntad son las miles de horas y litros de sudor los que les han llevado a ese nivel y no sólo su talento innato. Tu caso es exactamente igual ya seas estudiante o profesional. Necesitas adquirir persistencia y perseverancia y la necesitas ya, ahora. Esto se consigue a través de un proceso. El proceso es conocimientos, intención, acción, disciplina, autocontrol, perseverancia y fuerza de voluntad. Nuestros conocimientos junto a la intención de aplicarlos a la acción producen los resultados deseados. Y si además desarrollamos nuestra perseverancia nuestra persistencia, nuestra determinación los resultados de aplicar nuestros conocimientos aún serán mucho mayores. El camino está trazado sólo te queda al empezar a caminarlo hazlo con pie firme y entusiasmo ya que el futuro es prometedor. Quisiera pediros que si tenéis alguna pregunta, duda, objeción o sugerencia al respecto de estos temas no dudéis en hacérmelos saber en la sección de comentarios que yo estaré encantado de intentar responderlos. Y ok, si estos temas son de vuestro interés os recomiendo ver el siguiente vídeo. Y me gustaría animaros a suscribiros y dar al like para así poder continuar publicando vídeos todas las semanas. Saludos.